Pero ahora rápidamente queremos saludar a Judith Colexa que está con más novedades, con más información, sobre todo de último momento. Judith, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal Violeta? ¿Cómo están? Saludos para la teleaudiencia. Hablemos acerca de los sucesos policiales que se registraron de manera paralela con la jornada electoral. Esto que ocurría cerca de las cinco y media en perjuicio al intendente de la ciudad de San Antonio, quien recordemos también probaba su recutú siendo precandidato en las internas de ayer. Sin embargo, cuando mal iniciaba la jornada electoral, fue sorprendido por una banda de asaltantes que irrumpieron en su PC, alzándose con una millonaria suma, 210 millones de guaraníes aproximadamente, según lo que él mismo sostuvo en su versión ante nuestro medio. Porque allí estuvimos acompañando precisamente un poco después de lo ocurrido, todo el desarrollo del procedimiento. Accedimos a las primeras imágenes del circuito cerrado, que ahora estamos repasando con usted de distintos ángulos. Se puede ver que los delincuentes que llegaron a bordo de un automóvil que hasta el momento ya se maneja, aparentemente fue denunciado como robado, aprovechan el momento del ingreso del vehículo del intendente y sus colaboradores para poder irrumpir a la sede, donde pretendían reunirse para coordinar las actividades de la jornada. Surgieron muchas versiones de cómo exactamente se dio todo, pero mediante las imágenes grabadas por las cámaras adentro, se pudo aclarar exactamente cómo ocurrió el momento del robo. Después mucha agresión hacia el intendente, hacia sus colaboradores, finalmente se alzaron con el dinero que estaba dentro de un maletín que él tenía guardado en su PC. Él no llegó al lugar con el dinero, ya lo tenía guardado allí y finalmente después de media hora de la estadía de estos delincuentes se alzan con el dinero. Ahora estamos accediendo a nuevas imágenes del circuito cerrado mediante lo recabado por los investigadores aquí del área central. Allí estamos viendo estas imágenes en blanco y negro que muestran el momento en que el intendente y sus colaboradores llegaban y eran seguidos por estos delincuentes. Comisario, incluso ya tienen también ustedes imágenes del momento en que se robó el vehículo que utilizaron los asaltantes. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para hoy a tu teleaudiencia. Y estamos haciendo el análisis detallando parte por parte, especialmente donde se bajan los sujetos. Estamos observando las características físicas, la estatura, la edad, la forma de caminar, aparte la vestimenta que tenían y el tipo de arma que utilizaron. Comisario, usted no se está centrando solamente en los videos del interior del PC del intendente, sino que están haciendo un recorrido con las imágenes recabadas de otros puntos. Sí, que para nosotros son claves ir juntando parte por parte todos esos elementos. Este video en blanco y negro, ¿qué muestra que estamos repasando hace instantes? Bueno, el primer video se ve que ellos ya le venían siguiendo al intendente, por eso esperaban que llegue, porque era el momento exacto para ingresar y asaltar. O sea que ellos manejaban la información de que el intendente iba a tener dinero por él, ¿verdad? ¿Le seguían o le estaban esperando ahí en el PC? Le estaban esperando. O sea, hay dos puntos ahí. Ellos manejaban que iba a llegar a esa hora, quiere decir que le estaban siguiendo, ¿verdad? No, no. Y se nota que esperaban en el momento exacto que ingrese, que era el momento exacto y que se ve ahí que se va en contramano el vehículo, ¿verdad? ¿El vehículo de los asaltantes? El vehículo de los asaltantes, que esperan y entran directo antes de que se cierren el portón, porque ese local tiene un guardia de seguridad, que también fue reducido de parte de los asaltantes. Entonces, este video nos confirma que evidentemente lo siguieron primero. Sí, le seguían, se nota que le estuvieron siguiendo, por eso sabían exactamente qué hora iba a llegar, ¿verdad? O sea, que ya le venían siguiendo. Ahora, el otro video, comisario, ya muestra el momento del robo del vehículo que usaron los asaltantes. Sí, que también para nosotros es importante, porque está también ahí la creditia física de la persona quien había robado ese vehículo, ¿verdad? Que también hay un detalle ahí de las calcomanías, por eso es que decimos que es el vehículo que fue utilizado, que es en ese momento. Ahora, ¿qué ustedes presumen, comisario? ¿Que los mismos asaltantes que le robaron al intendente sean los que robaron el vehículo? En este mundo delictivo, entre asaltantes y levantadores, hay una especie de, digamos, convenio, que ellos dan el vehículo para ser utilizado, que le llaman cabrito también, y ganan un porcentaje. O sea, cada uno tiene su función específica dentro de este tipo de asaltantes. ¿Cuándo se levantó este vehículo y de qué jurisdicción? Este vehículo fue levantado el 18 de junio de este año, jurisdicción de la Comisaría de Villaliza. ¿Y este video muestra precisamente ese momento? Ese momento que también para nosotros, así como te dije, es importante por la característica que después vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, ¿otras personas se encargaron de levantar el vehículo y después le cedieron o le vendieron, le podemos decir, a los asaltantes del intendente? Sí, porque ese es el sistema normal, ¿verdad? En este mundo delictivo. Gracias, comisario. Gracias, Juan. Bueno, ahí está el comisario principal, Rubén Párez, hablándonos sobre los detalles de la investigación. Ya tienen varias otras imágenes de circuito cerrado, de otros ángulos que van a ayudar a aclarar. Y, por supuesto, llegar a los asaltantes. Recordemos, Violeta, que se conformó un equipo de fiscales para poder aclarar dos puntos. Por una parte, lo que tiene que ver con el robo y llegar a las personas responsables de ello, incluso por la violencia con la que actuaron. Y, por otra parte, el intendente actual de la ciudad de San Antonio, Raúl Mendoza, va a tener que justificar la tenencia de este dinero justamente en fechas electorales. Realmente, así mismo, Judith. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y esa aclaración muy válida que hacía Judith. Dos investigaciones que se van a desarrollar en paralelo. Vamos a hablar ahora, lo prometido es deuda, de esta precandidata, la única precandidata mujer que aspira a las municipios.